Número 2 Hoy les quiero enseñar estas plantas que tengo al exterior Este es un Dendrobium por Delicatu Y está muy, muy, muy florecido Su cultivo es bastante sencillo Cáscara de pino mezclado con piedra volcánica De un tamaño grueso y un buen drenaje Aquí tengo este Dendrobium Stardust Es de color naranja Lo tengo atado a un tronco directamente Y está empezando a florecer todo Esto cuando florece es una verdadera maravilla Porque es de un color naranja intenso Y es un poco perfumado Y aquí tengo un cake Que lo planté el año pasado Es hijo de esta planta grande Y este año no creí que va a florecer Y mira, está floreciendo Cuando ya florezcan todo Lo voy a enseñar Lo tengo amarrado aquí a este tronco Lo tengo con un poco de musgo Porque este tipo de Dendrobium Sí que necesita un poco más de humedad Que el Dendrobium nobile normal Pero aquí lo tengo Está floreciendo todo Y aquí detrás del tronco este He atado Un cake De Dendrobium nobile blanco Mira cómo está Es precioso Está muy enraizado Bueno, era simplemente una cañita vieja Que la puse detrás Y la verdad que ha hecho un cake precioso Que seguramente este año A finales de año me florecerá Y les quiero enseñar Esta Cimbidium de color blanca Es una cascada Este año me ha hecho Una magnífica floración Yo la tengo plantada En una maceta grande Porque la planta ya De por sí Es grande Entonces Yo la tengo plantada En una maceta grande La he plantado En una mezcla de tierra Cáscara de pino Y piedra volcánica Poca tierra Pero sí le he puesto tierra Porque Necesita Estar bien apretada Y es una magnífica floración Que me ha hecho Tiene Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Y doce varitas Tiene Doce varas florales Verdaderamente Es una pasada Estas las tengo Al exterior Bueno Simplemente cuando En la época De más frío Sí que las Las metí dentro Porque verdaderamente Aquí en Vic Hace muchísimo frío Y se hubieran congelado Pero en cuanto Pasaron las heladas fuertes Las he sacado Y mira Aquí está Mira Este dendrobium Es precioso Las tengo en la terraza De mi casa Y aquí les quiero enseñar También Esto Los arándanos Están floreciendo Y les voy a enseñar Arriba En el segundo piso Uno de mis cerezas Que está bastante florecido Otro día les enseñaré La parte de arriba Y lo tengo todo lleno De cimbidiums Y están florecidos A tope Bueno Esto es todo Espero que les guste Este video Y en cuanto Florezcan Mis dendrobiums Cuando abran Todas las florecitas Os lo enseñaré Normalmente Pierde todas Sus hojitas Verdes Y queda Simplemente La cañita Con las flores O sea que Es una pasada Lo que es Es una pasada No 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 olvides darle me gusta Y compártelo Con tus amigos Y con quien sea Hasta luego Gracias